Pero tenemos a... Ya me compras rumble también Pero es que necesitamos a AD ahora Es verdad Pues tenemos a Mumu ya de esto Necesitamos a AD ¿A AD? Si Hola Hola para mi no hay nada Eh... Pues usted te está viendo Entonces te lo hay en marcha de medio Si, hombre si queréis también Sí, sí, sí Está bien, está bien No importa jugar a mi malpite Uy a jugar de support No, 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 no Sí, lo he entrenado, llevo dos días entrenando un montón Vale, vale No mi colección de guampino, por favor Si ven mi historial son todos con Z Yo fan que ya vale tío Que pareces un psicómodo Parece Si, ahora es que soy un poquito Parece Repito, parece Insisto en lo de parece Dejadme al pan Realmente soy así, déjadme Juan Natarik, ¿no? Watari, pues estoy por pillarme a Zaira de support Total, ¿está free? Sí, pero lo que alcanza es usar Esto Wow De usar la P Bueno A ver, pillala Que parece que me ha puesto tío, que no parece que vaya con Monster Que me estás contando No me ha puesto tío No me ha puesto tío Es que lo hago en broma, hombre Está colocado tío tío Que me vine en support Eh, lo de la otra convert Eh, se escucha mucho el... ¿La música? ¿Demasiado? ¿O se escucha bien? Eh... Sí, ya Ya sé Lo tengo puesto porque estoy hablando con más... Estoy hablando con gente que no... Que no os interesa De porque estoy hablando con ellos Vale Muy interesante Dicen que se ve La acabo de explicar, ¿no? Hay un programa Hay un programa que es como para ocultar ¿Seguro, Juan? Sí, pero bueno Mientras que pueda poner... Mientras que pueda poner la imagen y punto Tampoco va a pasar nada porque no... Tengo mucho frío, tengo mucho frío, tengo mucho frío Tengo mucho frío Tengo mucho frío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? 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 No, estoy... Estoy puesto No vas a estar puesto ¡Anda! No, en realidad no Solo estoy un poco hiperactivo Pero nada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un plato de basura y un negro? ¿Cuál es la diferencia entre un plato de basura y un negro? ¡Ja! ¡El plato! ¡Oh, jejeje! ¡Ay, ay, ay! Es tremida Zenea 제�mea Aunque era malo y que es bueno, tío Si que es muy el vivo tío Todos los chistes de negro son buenos. Y voy a hacer un type, poveroso. Me lo he hecho a B. Arica D. Bueno, lo pongo ya. Ya se supone que se tiene que estar viendo. ¡Bien! Soy un poder solar. ¡Bueno, pues! A ver, ¿qué tenemos? ¡A Mumu! ¡Cuánto tiempo sin jugar! Joder, han dejado abierto dos, Pepe. Y nosotros también, ¿sabes? Ellos eran Malphyl's Peek. Es que lo dejo expresamente a Mumu y Malphyl's Peek. ¡Claro! Vamos a separar esos dos que... Que no, que no. Que yo no me dopo, ¿vale? Yo soy muy lera. ¡Dios! ¿Qué sigue, chaval? Creo que te debería chutarle un poco de monstruo al Thor, porque es que va muy bien. ¿Pero lo de los monstruos? 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 Se le mete un dedo al monstruo. Dios mio. Es que... Me queda un mojero, que no paso de malgastarlo para darle de beber a lo que no monstruos. Así que... Ya sé porque el Sith tiene los dientes tan... tan blancos. ¡Te coge el palo! No, tío... No, pero... Tú has visto lo del licor del polo que siempre hace como una bomba, ¿no? Tú has visto que al fin se come una bomba Sí, que ya lo sé Por eso lo digo, más que nada Y explota la boca Y el mundo de gimnasio Está menos fuerte que el mundo normal Es lo que me hace gracia Es negro, más que nada Tienes demasiado blancos para ser un blanco Tiene que ser negro por poco Ahora es cuando me lloverán las críticas Por decir negro en un streaming Es verdad, tío En dos, en dos En dos streaming La muerte La muerte La muerte Herege Ejere ¿Cuántos negros no hace falta para enchufar una bombilla? ¿Cuántos qué? Con una sobra porque son muy buenas personas Aquí todos pis, tío No, ¿qué? ¿qué? ¿que no lo escuche? Es que no me ha acabado el chiste Por eso no lo he escuchado Pero dilo, es que no lo escuche ¿Cuántos negros se necesita para cambiar una bombilla? Ehh, ninguno, ¿por qué no tienen? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí No, mira Pero meteo ¿Cuál? A ver A ver A ver Es que madre mía La madre que os trae Es que ya os vale Es que ya os vale, de verdad A los tres, a los tres vamos ¿Qué había ahí? Pamea y no echa gotas Me indigno, vaya Y no te ayudo, los lobos Para llegar a su destino Nada No, que no hace falta, Iván No te ayudo, pues ya te he dicho A ver No hace falta, he dicho Ehh, ya te puedes ir para arriba Ah, no, tío, tío ¿No ha dicho Anu? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Ya ha dicho Anu en streaming Y ha dicho Negron en dos Bueno ¿Has dicho Anu en dos streaming? ¡Uy me pijé! Uy me pijé Uy me pijé Mierda, yo pierdo Eh, Lol Madre mía Cuidado Iván Que como te pillan ahí en tres Te haces tres Tres chicos Dios tío, qué modo de es ese Señor de mío Y después soy yo Y despues soy yo Y despues soy yo Y luego Tiene rojo ¿Qué? ¿Tiene rojo? Dame el rojo Dame el rojo Dame el rojo, te veas Tienes aquí un break No, yo creo que el tuyo no sigue 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 Quiero mi roja Dillo Quiero mi roja Dillo Si esta aquí, esta aquí aún el rojo Oh no, no te veo tres Uy que haces de la comida Esta aquí el rojo aún Que si, que es que se la da Pero en serio Un mundo sin un tercio Pues verdad, pues al menos se la diga La olla El huejo sin querer, te lo robé ¿Sabes? ¡Pum! ¡Headshot! Con rojo le estamos ganando la línea Ya, ya, es que es un malo A ver, es tu por Soy su por Mundo, 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 mundo Mundo, mundo Mundo, pero... Joder No Uy Ahora se me han partido el Jano Uh OH Tiene gracia porque es jano Porque es llana Tiene gracia porque es jano ¿Nos habéis visto a nadie así de mal o que? No tío, tem olla Sí, y no precisamente por Monster, o sea... Y yo no cuento, eh. Es que Six se ha metido un chute de algo... No, no, ni tú ni yo contamos, Iván. Ah, vale, vale. El 3-S se ha pillado todas las veces casi, eh. Sí, porque es un proyecto, eh. Pero... C-S Six. Qué buena. Ha gastado mana y le ha dado el golpe de la torre. Soy más nivel que el carry, soy más nivel que el carry. No sé, tío. Que ya me ha tenido que ir. ¿Qué te apuesta? Vale, ya está. ¿Qué te hago la fecha, eh? Deja que te pille, en verdad, el 3, eh. Dentro, eh. Sí, sí, sí. ¿Por qué te piensas que estoy haciendo esto, tío? Sí. Uf. Es que es malo, tío. Sí, pues será para pillarte a ti, porque a mí me han pillado todas las veces, tío puto. Sí, sí, sí. Porque eres malo. Sí, porque tu madre es una perra. Bueno, y el Six este, en cuanto que lo pille ahora... Ya no tiene mana. Atenta, eh, Laura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo gastas la detonación? Es que es por eso. Por eso lo he dicho. Ya han lanzado, pues. Os voy abajo, eh. Os voy abajo, eh, chicos. Quita chapas. Pensadilla de cabo. Aquí, 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 aquí. A por el S, eh. El 3, el 3, el 3, el 3, el 3. Lo mato yo, tío. Ahí va. No, no, no. 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 Eh, 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 eh. Carri que le quiero matar. Eh, 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 eh. Lagasísimo. ¿Dat? Pues en este, de repente me pusieron 800 de la. ¿Dat? No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué? ¿Así? Madre mía. A frear los platos. Madre mía. Madre mía. Soy Nebel 6. Madre mía. Hostia. ¿Qué te están mandando? ¿A frear los platos, Eddy? No, no. Que ha freado él los platos hoy. Madre mía. 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 Sí, el de fuerza. ¿Qué ha acabado? Muy claro. Qué asqueroso, ¿no? ¿Sabes de quién lo ha sacado esto? ¿De quién? The Wicked. Pues da, acá también. Vida, vida, vida con la Mumu. ¿Qué quieres en Blue? Sí. ¿En la verdad? Mmm... No, porque va a estar muy bien. Ese... Muy orgánico. Vale, muy bien, tío. Pero ahora no se muestra. No, no quiero ver el stream. ¿Qué pasa? Mis... Joder, pero si es que lo que le pegan a esos tíos no es normal, Iván. Es una Karin, está OP. No, es que soy bueno. Me voy a dejar a ver, ya. La pieza está OP. Dios... Yo te digo que tú te cojas la Karin tres veces y de las tres partidas a lo menos ganas una de chaco. La mierda. No, 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 no. No, no, no. Así es a nivel seis. ¿Me puedo comprar una skin de tari? La rosa. No, la rosa no. No, no, la rosa no. Que tiene su util. Yo sí me compro una para tener una rosa. Ya sé. Pues yo sí me compro una para tener una rosa. Pues yo sí igual, eh. La rosa es la que aún me gusta, me gusta. Es que yo sí me compro... Tengo la 3 o algo Pues voy abajo Le hemos hecho el combo El combo hold Continúen, continúen, continúen Bájate, bájate Ah, vale, vale, que me ha contado, ¿vale? Está aquí el mundo Me ha contado el ultima, te he gastado Venga, venga, venga Llega, venga, 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 venga Que Team Player, oh my God Dios mio, el RAF, RAF Ay, no, la 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 ha sacado, ay, buena Que me de llamas un azo Ayuda al RAF No, Juan, es tu no, tío, te metes a la otra En 5 segundos le mato otra vez Que team play tenemos, eh En verdad ha sido short No, en verdad ha sido que se han tirado contra una Mumu, tío, así que se han tirado contra una Mumu, tío Perdona, pero yo no soy tan tonto como para tirarme a un Mumu cuando tiene un tío Si se ha tirado una Mumu, por favor, ¿dónde te la metes? En el ojo ¿Por qué te crees que tiene los ojos blancos? Iván, déjamelo Ya nada, ya nada Es que me hacía falta Sí, tu puta madre, también me hacía falta a mí y no hago nada, ¿vale? Hostia, pues no, en verdad me hacía falta Bueno, ya no, por la torre no Pero me hacía falta He tenido justo para las botas y el espadón Pues ahora te robo un Minion Y con la W Uy Estás loco El mundo ese ha ido a gankear alguna vez, alguna harina No, 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 no Ahí, 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 va a hacerte contra Ah, Minolet, aquí está Sí, ahora sí que está ahí Madre de mancha Y no te van a matar creo yo ¿Cuál es el actor? ¿Y vives? Una tarea No sé dónde está No sé dónde está ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Lo dices enfermo Lo dices enfermo Se me ha petado 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 Mata, mata Ah, mata al menos a uno, ha matado a uno ¿Pero qué dices? Que se ha hecho un dos contra uno ¿Qué dices? ¿Cuánto vas? Seis uno Ah, venga Muar, please Eh, alguien abajo, por favor Voy abajo ahora Espérate, que tengo que ir a base antes Lo matamos, eh Es que tengo que ir a base antes, ¿sabes? Vale He quedado sin mana Porque se ha ido el Iván, que si no les matamos a los dos Ya, ya, ya Qué asco No pasa nada Solo se le ha llevado el... 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 Real Eh, su azul está Verdad Yo no sé Esa caída Me están tocando ya la polla Algo que va a meter No, 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 no Vale, hola Thresh No, 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 es que está el Thresh ahí No se me cae, no, 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 no Vale Ya, es que te has cargado al 3 Ah, ¿sabes? Sí Un poco de pena, tío Sí, un poquito No se No se Lo que se Lo que se Lo que se No 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 se Vale, vale Ah, ahora sí que estás azul Sí, ahora sí está Bueno, 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 bueno Lo que tienes arriba Lo voy a ir a apagar Está Mystic todavía Sí, sí, está Mystic todavía Sí, sí, está Mystic todavía Está por aquí Ah, vale Estoy aquí, eh, otro Y tengo ulti, eh Yo no Vale, pero yo sí Yo tampoco, me faltan tantas No, que es real, es un normal Criamos Sí, aquí ya Yeah, motherfuck No Sí Sin No No Sí Se F Partidas así, yo creo, ¿estamos en clasificatoria? Sí, sí, sí O es porque voy muy chocado del monster, o es que lo veo todo muy fácil, tío Hay que jugar con un monster encima siempre Pues, pues sí, eh Yo lo veo Yo lo veo No sé tú, pero yo lo veo Yo también veo A tu madre Madre mía Tu madre es mi cama Tengo medio azul ¿Cuándo es Drake? ¿Ya pronto? ¿Cuánto? Un minuto creo ¿Cómo vaciláis cuando vamos ganando, eh? Qué asco dais ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¿Para? Sí ¿Pero? ¿Pero si llega a tirarle el último? No lloro, no lloro ¡Mierda! Estoy absolutamente... Porque me pecado y no había... Están aquí, eh. Están aquí. Mira, mira, mira... mirá... ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner este S real, señora. No quito la silla. Vamos a poner el S real. ¿Has puesto aquí un wall, en serio? Sí, le he puesto ningún problema. ¿Te quieres de beba? Eh, hay aquí dos, eh. Al tix le mato de un combo. ¡Ven, entra, nena! ¡No! También nos hacemos a ese, eh. ¡Drag, drag, drag! Es que se me ha vuelto, no he quedado. Aquí solo, ¿verdad? Alguien en top tira, eh, el tío ese. Me tiro, ve como se rima. Me hace rima. ¡Ama, me apunta! Cuidao, cuidao. Se me ha tardado. ¡No, me ha matado! ¡No, me ha matado! ¡No, me ha matado! ¡No, lleva el supor a un p! El supor bueno. Pero he, 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 he. Claro, claro. Suporto p. Suporto p. Ya. Dejen. El supor, nuestro supor debería de ser... Debería de ser junglo también. Venga, va. Más, por favor. ¿Pero qué haces farmándome la línea? ¿Qué? Yo acabo de tirar todo en medio Hola, ¿qué ha hecho? En medio ¿Han tirado dos, tío? Que no han sido Ok, en medio Hola, lo que le has Hola Normalmente Normalmente el ultimate se tira cuando Cuando la persona que se la has tirado está media vida Más o menos, para asegurarte que lo va a matar Ella se lo tira cuando está entero ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? Sí, sí, por eso Pues ya está A ti te sobra un Tres, así Tu dinero directo Pierde tu dinero en directo No, 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 es que va a 06 Tu dinero directo ¿Hay esto? Es que la verdad es que me dio 89 Pero mata al Minion Pero mata ¡Uuuh! ¡Qué robada! ¡Tío! ¡Qué robada, sí! Este va ahí tú, tíaíto patente ya ¡Ja, ja, ja! ¡Qué robada, tío! ¡Qué robada, tío! Esto, esto es fin ya Que no sabía lo que le iban a quitar, tío ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Está salido, tío, cuando estaba media vida y de repente le ha bajado toda la vida? Sí, sí, pero venga Tío, me lo debería haber llevado yo, que soy yo, que está más OP de la partida, tío No, 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 estoy muy OP El que está escondido es malvaron No estás, no, ya soul No eh, le creÓ ¿Has, subnormal o qué? ¿Qué? Vamos a chunear no ve, que le tiene no ve, que le tiene estoy tanqueador a todos atrás, atrás, atrás tío, que se están saliendo, se han picado por lo cierto en 20 tengo ulti acabemos antes del 20 anda 9, 8 7 5 4, 3, 2, 1 que malo me mata me mata me mata me mata me mata me mata se me matan los minions pero no me tolas a mi mira, mira, mira el naso arriba se me ha ganado antes del 20 que cojones de partidas esto, osea que partida mas mas